¡Eso! ¡Eso! No más por quererte dejé yo mi casa Porque padre y madre por seguirte a ti Por solo tu culpa me hundía la desgracia Que el cielo ni nadie se acuerda de mí Te digo penas en el alma Que no las mate el licor En cambio si así me matan Entre más borracho estoy Quiero yo que así se pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Ya sepas lo que es llorar Que no las mate el licor Que en cambio si así me matan Entre más perdido estoy Quiero yo que así se pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Ya tengas por qué llorar ¡Guau! 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 ¡Guau!